Buenas noches, vamos a conversar con Faustino Juan, entrenador del equipo Hidalgo, que hace unos minutos quedó campeón de la segunda división regular de la Liga Larronsville. Bueno, Faustino, vencieron 2 por 0 al Conexion. ¿Un resultado que te lo esperabas o pensaste que podía ser más apretado o que se iban a penales? Bueno, para mí yo tengo confianza en la gente que tengo. Veníamos a ganar, la meta era ganar. Se puso un poco difícil el partido, pero al último logramos el resultado que queríamos. Bueno, se ganó el segundo torneo consecutivo y me comentabas que de manera invicto. Invicto. ¿Los dos torneos o solamente este? Este, sin perder ningún partido. Llegamos invicto a la final. Bueno, ¿qué es lo que tiene tu equipo? Que no hubo un rival que les pudo ganar. No, lo que pasa es que todos somos bien unidos. Todos somos unidos, para todos estamos unidos. Somos tres coaches que dirigimos el equipo. ¿De dónde son la mayoría ustedes, Real Hidalgo? Somos revuelto mexicano y hondureños. ¿A quién educas el team? ¿Perdón? ¿A quién educas este triunfo? Pues al equipo más que nada, porque echarle las garras que le echaron. ¿Van a seguir en la liga o en la división o van a ascender a otra? Claro que sí. Vamos a hablar entre todos, porque yo soy el coach, pero se hace entre todos lo que ellos digan. ¿Cuántos campeonatos han ganado? Dos. Hasta ahora dos. ¿Cuánto tiempo lleva el equipo de existencia? Los dos campeonatos y los dos ganados. Esos son los dos primeros torneos que hemos jugado y los dos los hemos ganado. Ok, bueno, bueno. A festejar, felicidades. Ok, muchas gracias igual a usted. Gracias, les informó Will Ramírez, Estadio Sports.